Música Vamos a conocer la historia de una parejita maravillosa, una pareja colombiana que se conocieron, se casaron, vinieron a República Dominicana y crearon una popular empresa. Aquí con nosotros está Claudia Avendaño y Carlos Rodríguez. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Bien, bienvenidos a Mil Historias. Es un placer para nosotros que ustedes estén aquí y que nos cuenten cómo fueron esos comienzos, porque estamos muy contentos de que estén en República Dominicana y que estén ya creando empleos también para nuestra gente. Más de 100 personas ya viven de este negocio que usted comenzó cuando llegó al país con apenas $5,000 en el bolsillo para comprar eso. Vamos a ver de qué se trata y si está. Bueno, Judith, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Permitirnos contar nuestra historia es algo realmente que nos encanta. Muchas gracias. Realmente no comenzamos con $5,000 dólares el negocio. Nosotros, cuando tú me preguntaste cómo llegaron, bueno, fue una historia de dos personas, una pareja colombiana que hace más o menos 20 años decidió salir del país porque era una época de mucha violencia, la época de repente más fuerte de Pablo Escobar. Y nos vimos en esa necesidad de decir, bueno, hay que buscar mejores horizontes. Pasamos por Costa Rica, vivimos un tiempo en Costa Rica y Dios nos puso acá en República Dominicana. Es un país que queremos muchísimo, que nos encanta. Vivimos acá hace aproximadamente 13 años. Mi esposo 13 años, yo 12 años, yo vine después que él. Y hemos echado unas raíces tan profundas que hasta un bebé dominicano tenemos porque tenemos un bebé de 10 años acá, de dominicano, que le encanta todo lo dominicano, el mangú, todo lo dominicano. Así que, bueno, ha sido una historia de mucho emprendimiento. Somos emprendedores 100%. Nos encanta apoyar, nos encanta hacer las cosas bien. Y nos gusta dar un mensaje de honestidad, de que los colombianos obviamente no somos lo que de repente antes se pensaba. Gracias a Dios las cosas han cambiado. Cambió para bien. Cambió para bien. Cuando salimos del país, realmente era esa época en la que todo el mundo pensaba que el colombiano, la colombiana, tenía que ver con droga, con narcotráfico. Y fueron comienzos difíciles, fueron comienzos bien difíciles. Así que ha sido una historia muy bonita, pero confiados en Dios, trabajando duro. Iniciamos una empresa acá que se llama Rising Fit Dominicana, donde lo que hacemos es importar textiles colombianos. Entonces nos enfocamos en prendas para mujeres reales, prendas muy buenas, de excelente calidad. Es nuestra propia marca de fajas. Luego incorporamos los jeans levantacola colombianos, que tanto le encanta a la dominicana. Ahora también tenemos una línea de blusas colombianas exclusivas. Y bueno, son muchas cosas, complementos para una mujer actual, para una mujer vanguardista, para una persona que no quiere verse como todas las demás. Que no le encantan las cosas materiales, sino que quiere ayudarse a sí misma, verse linda, verse natural y bueno, resaltar lo más lindo que tiene la mujer, que es su naturalidad. Así que muchas gracias por esta oportunidad, Judith. Mi esposo les va a comentar un poquito cómo fueron nuestros inicios. Y bueno, muy contenta de estar acá. Totalmente. Carlos, esos comienzos, ¿cómo fueron entonces cuando comenzaron a emprender ese negocio? Bueno, muchas gracias por la invitación, Judith. Bueno, imagínate, cuando estábamos en Costa Rica, me salió la oportunidad aquí de emprender una empresa propia. Y realmente hicimos el estudio de mercadeo y realmente nos dimos cuenta que era un potencial el país. Entonces viajamos ya a trabajar, a emprender, pero realmente se pasan trabajos cuando uno sale de su país y llega a una cultura pues totalmente diferente, ¿no? Pero eso es parte del preservar, el emprender es difícil realmente, no es para todo el mundo emprender. A veces la gente lo ve a uno cuando está de pronto un poquito más arriba, como que es fácil llegar ahí y no es fácil. Y sobre todo cuando tienes familias que ya dependen de ti, empezamos con dos empleados, tres empleados. Hoy en día, pues gracias a Dios, como tú dices, son más de cien los que dependen de nosotros, pero no fue fácil el inicio realmente. Pensando que vivíamos de aquel lado, o sea, por Cancino, o sea, que nada más el trasladarnos hacia allá, vivíamos como en la otra parte de la ciudad. Pero también fue lo más especial para mí porque no llegamos a la parte pues flow de la ciudad, sino más que llegamos como a la parte donde realmente aprende uno más la humildad, que es lo que también como emprendedor tienes que tener muy los pies sobre la tierra y saber realmente de dónde eres. Y eso te da, digamos, esa fortaleza. Te hace echar raíces. Sí, esa fortaleza para realmente cuando empiezan a llegar a las situaciones difíciles, esas raíces, como tú dices, están bien cimentadas y es difícil, difícil que se caigan. Exacto. Y una cosa, también a ese negocio le agregaron entonces ahora la parte de la estética. Ajá. Cuéntenos de eso. Claro. Mira, realmente Rising Fit Dominicana ha estado enfocado en mujeres reales, en mujeres reales y en que todo se puede lograr a base de sacrificio, no necesariamente para estar linda tienes que irte a una cirugía estética. Y entonces creamos Nutri Health by Rising Fit. Nutri Health es un centro de nutrición y estética enfocado 100% en enseñarte a comer bien, enseñarte a cuidarte. Y manejamos terapias complementarias como la maderoterapia, por ejemplo. La maderoterapia es un masaje de reducción muy colombiano, realmente lo trajimos de Colombia, donde te hacen un masaje de reducción a base de ciertas piezas de madera que te van formando, que te van formando muy bien la cintura, la cadera, la espalda, el abdomen. No duele, o sea, la gente creería que duele porque el masaje hay una fricción y pareciera que duele, pero no duele, realmente a mí me encanta, es uno de los procesos que más me gusta hacerme, porque te relaja, pero a la vez te rebaja medidas instantáneamente. Cuando tú te haces una sesión de maderoterapia bajas entre 5 y 6 centímetros de inmediato, tú lo ves, porque te miden antes y después de la terapia. Entonces, eso es un complemento a la faja, o sea, realmente tú con una faja no vas a reducir, no vas a tener el peso ideal. Ahora, cuando tú complementas un plan de nutrición, una faja y un plan de maderoterapia o de cavitación o de esos procesos de reducción, pues logras realmente resultados saludables, porque no te estás enfermando, no estás haciendo nada malo para tu salud y resultados que se quedan contigo, o sea, que no vuelves a subir de peso. Lo más importante, de verdad, creo que es el enseñarnos a comer. Allá tenemos a una nutrióloga clínica muy buena, que es la doctora Roxana Sánchez, la vas a conocer cuando vayas para allá. Ella está súper bien capacitada en este tema y te enseña a comer de una manera bonita, no te obliga a comer lo que tú no quieres, por el contrario, te dice qué te gusta, qué no te gusta, y en base a esa información, en base al análisis clínico, te prepara tu plan de alimentación especialmente para ti. Entonces, yo lo hago, realmente nosotros hacemos todo antes de ponerlo al público, lo hacemos nosotros, porque nos encanta dar un buen servicio. Y encontré con ella unos resultados espectaculares, realmente aprendí a comer, o sea, tú crees que salir de tu casa sin comer, corriendo, está bien, ay, yo casi no como, yo no desayuno. Es lo peor que estás haciendo, tú debes desayunar, tú debes merendar, tú debes almorzar, pero correctamente con las porciones correctas. Y lamentablemente, esas son cosas que no nos enseñan en ninguna parte, tenemos que nosotras ir a buscar la información. Así que en NutriGel nos encanta eso, todo es un concepto de salud integral, donde combinamos lo que te acabo de mencionar, la nutrición, la faja, la faja realmente te horma, te moldea, pero una faja no te va a lograr bajar hasta el peso que tú requieres. Entonces, es una combinación perfecta para que la mujer, el hombre, también van hombres, también tenemos pacientes hombres que van buscando alguna terapia a nivel de la columna, manejamos unas terapias para los dolores lumbares, para las hernias discales. Y entonces, es un plan realmente que también le funciona bien a los hombres, no solamente estamos enfocados en las mujeres. Y Carlos, cuénteme lo que usted hace con los niños, clases de fútbol y todo eso, me dio un pajarito. No, 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 parte del, bueno, nosotros creo que hacemos realmente emprendimiento puro. Ajá, sí, sí. Emprendimiento puro, o sea, cada cosa que digamos, pensamos, analizamos, la queremos llevar, como dice Claudia, hacerlo a un nivel casi de perfección. O sea, entonces, el fútbol ha cogido un gran auge acá en el país hace unos años y realmente no había escuelas de fútbol como las hay ahora, ahora hay demasiadas también, pero hace cinco o seis años que iniciamos nuestro proyecto de la cancha ahí en la Winston Church, en el Club Paraíso, se llama Cancha Sintética Brazúca. Realmente la iniciación de la cancha es más por la escuela, por el aprendizaje de los niños. En este momento ahí contamos con algunos alrededor de 70, 90 niños, teníamos mucho más al inicio, pero tú sabes, la competencia se ha ido haciendo cada día más fuerte, más fuerte. Ahora los colegios tienen su escuela de fútbol. Exacto. En esa época los escuelas o los colegios no tenían escuela de fútbol y de repente la necesidad surgió porque tenemos hijos futbolistas, nos encanta el fútbol y no teníamos a dónde llevarlos a entrenar. Entonces de ahí surgió, como ven, pero hagamos nuestro propio grupo para practicar. Entonces Carlos comenzó con la iniciativa. Iniciamos con, bueno, con mis dos hijos y el de un compañero de mi socio ahí en la cancha y éramos tres y empezamos cinco, siete, diez, cincuenta, setenta. ¿Y de repente? Sí, llegamos a tener 120 niños en algún momento. De repente llegamos a tener 120 niños, pero siempre nuestra pasión realmente fue la enseñanza. Enseñanza. Que aprendieran los valores que tiene el fútbol, que son muchos realmente. Es el trabajo en equipo, es la disciplina, es la perseverancia, es la constancia, es el esforzarse. O sea, no todo el mundo, digamos, practica ese deporte porque digamos como que el dominicano fuerte era su pelota. Su pelota, exacto. Es más como un juego también, también de equipo, pero más como personal. Sí. Entonces el fútbol les, a los niños les enseña esa parte y bueno, tenemos grandes realmente experiencias ahí con niños que uno los ve pequeñitos y ya hoy en día. Están grandes. Estaba por el hijo mío que era pequeñito y lloraba cuando perdía, cuando le pasaba la pelota y hoy en día ya me toca mirar los cariños. Ya no llora cuando pierde. Pues miren, yo les agradezco mucho que hayan venido a Mil Historias y que nos hayan contado parte de sus historias, de los dos. Sí, una pequeña parte, realmente resumir 12 años. Exacto. En 15 minutos. Sí. Completamente imposible. Y les deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Que siga creciendo mucho su empresa, su negocio. Amén. Sobre todo su vida personal también. Ay, amén. Mucha prosperidad y mucha paz y salud. Amén. Muchas gracias por estar acá. Pues seguimos en Mil Historias. Que nadie hable de imposibles. Regresamos. Regresamos.